Y ellas, en el deporte, que se topan con él. Se topan conmigo, pero ustedes saben que durante todas las semanas lo que queremos es conocer historias de mujeres insertadas en el mundo del deporte, en la mayoría de los casos profesional, el fútbol femenino en la Argentina no es profesional, pero cuesta tanto la inserción cultural del fútbol femenino, porque todo el mundo piensa que es una cosa reservada a los hombres, que por eso fuimos a hablar con la 10 de River, la 10 de la selección argentina, que ya jugó un campeonato mundial, y que me enseñe algunas cositas. A vos, fíjame. Muy bien. He practicado desde handball, desde softball, pasé por todos, y definitivamente esta es la vida. Yo quiero que la gente pueda cambiar eso, que se dé cuenta que no es un deporte de hombres. Me gusta el segundo palo, me gusta la heroica. ¿Qué pasa si el fútbol femenino se había creado? ¿Qué pasa si el fútbol femenino se había creado? ¿Qué pasa si el fútbol femenino se había creado? ¿Qué pasa si el fútbol femenino se había creado? Desde los seis años que estoy jugando al fútbol, empecé con los vecinos, en el barrio, en el club de la esquina, que por suerte me tocó tener una cancha de fútbol en la esquina de mi casa, y me metí desde chiquita. La suerte de que también mi abuelo fue a arquero de San Lorenzo, y que mi mamá también jugó un poco en potrero. Tu mamá, por el caso de tu mamá, seguramente era menos popular que ahora. Sí, sí, no había nada, no había ni escuelitas, ni ninguna oportunidad de nada. Así que se divertía en el barrio con sus amigos. Mi familia, mi papá, mi mamá, mis abuelos, siempre les gustó verme y me acompañaron en lo que fue hasta los 13 años jugar con varones en ligas en la zona oeste. ¿Cómo era eso? Porque es raro, digamos. Y aparte calculo que tu grupo de amigos terminaron siendo los varones con los que jugabas o no. Es raro para una chica de 13 años, 12 años. Sí, es muy raro, principalmente por los padres, ¿viste? Porque cuando vas a jugar y te dicen, uh, te la sacó una nena, uh, pero si ella tiene que ir a jugar a las barbies. Y a veces... Mucho más chiquito. Sí, a veces es feo, y más cuando son chiquitos porque le pones un pensamiento que nada que ver. Por ejemplo, ahora, estos chicos nos ven y les gusta. Uh, mirá cómo pateó, juega mejor que yo. Y eso está bueno, que estemos integrados más los hombres y las mujeres en un deporte que no tiene por qué ser de hombre. Fue muy lindo. Poder primero vestir la camiseta de la selección, o ya sea en entrenamientos, y después pasar a un club es algo totalmente diferente. Cuando llegaste al entrenamiento con la selección, ver ese mismo escudo que usa Messi, Maradona, Cunagüero, cualquiera de las... Sí, lo mismo jugar en las canchas, que es porque entrenamos en las canchas que se entrenan, y no es una sensación única que si lo sentís, no lo podés dejar hacer. ¿Cómo te imaginás el futuro, digamos, dentro del fútbol femenino? ¿Crees que la Argentina puede potenciarlo para llegar a que tenga una repercusión importante? Lo puede tener a la medida de que deje de pensar que es un deporte para hombres. ¿Y existe el sueño de ir a jugar afuera? Sí. ¿Dentro del fútbol femenino? Sí, yo creo que es como en los hombres, que siempre sueñan con FARC en Europa, o por ahí nosotras más de todos unidos, porque es... Claro, tiene más desarrollo. Sí. Y con esfuerzo, ¿el sueño del mundial con la selección? Lo viví. Dos veces tuve la oportunidad de jugar al mundial, y la primera estaba bastante nerviosa, y la segunda ya era como tratar de hacer lo que no pude hacer en el primer mundial, y siempre dejar a Argentina bien parada. Técnica de cabezazo. ¿Tiene que tener un centro? ¿Le das así con la cabeza como hacía Maradona, poniéndose la pelota acá? También. ¿También? Sí. Bueno, dale. El cuello duro, y siempre mirar hacia arriba, y no tanto con la frente, sino... Con la parte de arriba. Con la parte de arriba. ¿Cómo intentar, creo, este? Donde termina el pelo, digamos. ¿Donde termina el pelo? ¿Dónde empieza? Más que a vos. No. ¿Vamos a empatear? Tiro libre, siempre al palo más alejado de la arquera. O sea, de acá al segundo palo. El más complicado. Sí. Y que la rodilla no pase la punta del pie. Ah, mirá. Ahí, digamos. Y si vos querés levantar la pelota, le pegás abajo y tirás el cuerpo para atrás. Excelente. Y después el desafío mayor, que es que yo le pegué bien. Voy a hacer como hacen los jugadores, mirá. La agarro. No sé qué miran. Capaz de darme. Que buscan la válvula. Puede ser también una buena referencia. Pasito. Ahí. Colazo. Estos tips no pueden fallar. Te maté. Este es para el título. Ah, ese me gustó, eh. Búscame. Ah, nada. Tiene un metro afuera. Muy dura la pelota, chicos. Punto el penal. Yo voy a los palos. Bueno. Tenés que derrotarme. No vale chumbar. Te amo, Fori de la Copa. Eh, yo definí muchos torneos, eh. Te amo, Fori de la Copa. Aganchá. Bien pateado. ¿Entonces? No, tomás. Gracias. A vos. No quiso dejarte en la vida. Claro, cerrás. Te trató de manera benévola. Bien pateado. Ahora fuiste a cabecear y cabeceaste con la terraza, no cabeceaste con la frente. En la primera, estaba frío. Estaba frío. La pelota dura, te habrás... Buenísima la pelota. Después te tomaste dos o tres analgésicos. Sí, tomé analgésicos. Sí, para esa cabeza te digo que... Y aprendí cosas para que ustedes, que son maquinistas, vos, Canaletti, de la número 10 de arriba y de la selección. ¿Ustedes creen que las mujeres juegan más en fútbol? Muy bien, Paul. Ahí tenés. ¡Gracias!